Investigadores de la Universidad de Barcelona han descubierto restos de azul egipcio en un retablo románico. Este color fue utilizado en Oriente Medio y en el Imperio Romano, hasta que se perdieron los conocimientos para sintetizarlo a principios de la Edad Media. ¿Cómo aparece entonces en una iglesia del siglo XII? Hemos encontrado un pigmento inusual para esta época, un pigmento que se conoce con el nombre de azul egipcio, que corresponde a un mineral que se llama cuploribaita, que se sintetizaba en época romana y que la síntesis se perdió al final del Imperio Romano. El grupo lo descubrió mientras estudiaba los colores del retablo de la Iglesia Románica de San Per de Terrassa, Barcelona. Había unos fondos azules que ya llamaron la atención de las restauradoras cuando participaron en el proyecto de restauración y que fueron los que, una vez observados, tenían una composición química que no encajaba con los azules comúnmente utilizados en época medieval. Para confirmar que se trataba efectivamente de esta pintura, el equipo llevó muestras del retablo al Laboratorio de Luz de Sincrotron de Dashbury, en el Reino Unido. Se recurrió a un sincrotron porque el sincrotron permite un haz muy pequeño y de mucha intensidad, lo cual permite obtener espectros de muy buena calidad con muestras de tamaños muy pequeños. Los investigadores excluyen que algún artesano supiera sintetizar este color, ya que habría otras muestras en el entorno. La explicación más verosímil es que los pintores del retablo encontraron una bola de azul egipcio y decían, pues vamos a intentar utilizarla como un azul estable porque parece un pigmento de calidad. Como la iglesia se levanta sobre antiguos asentamientos romanos, la hipótesis más aceptada es que el pigmento se encontró de forma casual.